¿Qué tal amigos? Nos volvemos a encontrar otra vez por este mismo canal. Hoy les hablaremos de zapatillas de montaña. Les hablaremos sobre las características y la tecnología invertidas en ellas. Hoy tengo en mi mano las zapatillas Taco. Estas zapatillas de montaña están hechas para ser fiables y robustas al mismo tiempo, tanto en la bicicleta como para el trekking. Esto se debe a dos factores. La suela con tecnología Slipknot, que nos ayuda a ser más adherente al momento de hacer caminatas en terreno húmedo y sobre raíces. También cuentan con la media suela Lollipop, lo suficientemente cómodas y flexibles para tenerlas todo el día y lo suficientemente rígidas que te rinden en el pedalejo. Como siempre en todos los productos de Specialized, tenemos la plantilla Body Geometry, que está con un diseño ergonómico científicamente probada para aumentar la potencia, incrementar la eficacia y reducir el riesgo de lesiones alineando así la cadera, rodilla y los pies. También tenemos las líneas reflectivas en la parte de atrás del zapato que nos hacen mucho más visibles cuando salimos a pedalear por las noches. La tecnología Relaxed Fit también nos da un mejor equilibrio entre pedalear y un confort extremo al caminar. Cordones elásticos Lace Lock, que evita que se enreden y también en nuestros pedales. Y bueno amigos, hoy les hablamos sobre las zapatillas de montaña Taco. Si les interesó el video, comentenlo, denle me gusta o compártanlo con alguna persona que también les interese la información. Si quieren saber más sobre estos productos u otra gama de productos, nos vemos acá en Ciclomundo.